Después de dar a luz, una de las preocupaciones de las nuevas madres es recuperar su figura. Mientras algunas esperan un par de meses para establecer rutinas de actividad física, otras, como Khloe Kardashian, inician un programa de ejercicios de inmediato. Tras dar a luz a su hija True el pasado 12 de abril, la estrella de Keeping Up with the Kardashians, ella está de regreso en el gimnasio. Kardashian, de 33 años publicó una serie de vídeos en su cuenta de Snapchat donde mostró su tonificado estómago. Es muy pesado empezar a entrenar porque estás empujando tu cuerpo con tanta fuerza, estás muy cansado y estás tratando de volver a tu ritmo. Es mucho más difícil de lo que uno espera que sea, se escucha decir a Khloe en uno de los clips que compartió el pasado lunes. He estado haciendo ejercicio durante 11 días, me siento muy bien, pero cansada, mi cuerpo está adolorido porque se está volviendo a despertar. Khloe también se expresó ante las críticas que ha recibido por enfocarse en su cuerpo tras dar a luz. Suscríbete a nuestro boletín. Lo que me molesta es que he leído un par de veces en Twitter que, algunos, sienten que me estoy centrando demasiado en mi cuerpo, pero la verdad es que yo hacía ejercicio 5, 6 días a la semana antes de quedar embarazada. Esto es mi santuario y algo que me encanta hacer, aseguró la hermana de Kim Kardashian, así que quiero empezar a hacer eso ahora. Quiero encontrar el tiempo para hacer ejercicio porque eso será mi nueva normalidad. Solo porque tengo un bebé no significa que deba dejar de hacer las cosas que amo, me encantará hacer ejercicio y mantener la mente en lo correcto.